Este pianista de 19 años es el encargado de inaugurar un concierto de 171 horas para celebrar los 200 años de Federico Chopin en una sala de música del centro de Varsovia. El compositor franco-polaco tiene aquí su mejor público. Fue una gran sorpresa para mí. Nunca pensé que un estudiante de primer año pudiera inaugurar un evento como este. El concierto está abierto a todo público y a cualquier pianista que conozca a Chopin. Chopin está en el corazón de cada polaco. Las raíces de su música están en cada uno de nosotros. Es nuestra música. Durante toda una semana, más de 250 músicos tocarán día y noche. La idea de este concierto es vincular las dos fechas de nacimiento de Federico Chopin. Está la fecha de su partida de nacimiento, el 22 de febrero, y la fecha en que se celebra su cumpleaños, el 1 de marzo. Después de tres horas de música, los primeros espectadores se marchan embelesados. Es una idea increíble, es fantástico. Voy a volver, vendré cada día. Cuando se acerca la medianoche, la música arrulla a los amantes nocturnos de Chopin. Cuando despiertan, todavía se escuchan las notas del piano.